La leyenda de los niños fantasma hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo del canal espero que les guste si es así suscríbanse al canal y den like para más contenido como este bueno que comience el vídeo bueno la historia comienza en una ciudad cuentan que un autobús escolar iba a la escuela llevaba a 25 niños luego el autobús se abrió en una vía del tren justo cuando estaba cerca el tren los estudiantes no alcanzaron a salir del autobús y el tren chocó con el autobús matando a todos los hay y presentes luego años después la vía del tren fue retirada y construyeron una carretera con el tiempo se convirtió en una carretera abandonada desde ese día a los coches que pasan por ese atajo se detienen y se les aparecen los niños del autobús entonces los conductores ven unas manos marcadas en el coche y si cometen el error de salir del coche los niños mataran al conductor pero si no salieron del coche verán los descarnados rostros de los niños quedando así traumados y luego después de un rato los niños se desaparecen y el coche volverá a avanzar quedando así como una mala experiencia y bueno amigos de youtube aquí termina la historia si les gustó suscribanse para que cuando suba un nuevo vídeo les llegue una notificación y den like al vídeo bueno nos vemos en un próximo vídeo